Música Jorge Grías, miembro del CEN del PLC, habló de las pésimas condiciones en que viven miembros del PLC que están en el exilio en el vecino país de Costa Rica, quienes se fueron huyendo de la represión y persecución que son objeto por el actual gobierno. Es una situación sumamente grave, producto de los acontecimientos que se iniciaron desde el 18 de abril y que es de sobra conocida para la ciudadanía nicaragüense. Con la afluencia de centenares de refugiados nicaragüenses y sobre todo del Partido Liberal Constitucionalista hacia la vecina del sur, la República de Costa Rica, nos está informando que hay un número censado que están en una situación muy precaria de nicaragüenses del Partido Liberal Constitucionalista de 346, que no tienen ni siquiera donde dormir, no tienen alimentación, están en el abandono más espantoso que se pueda referir. Y el PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, en estos instantes está tratando de acometer esta situación con la responsabilidad que le caracteriza para que los organismos encargados de esto a nivel internacional le den y le proporcionen la asistencia necesaria. Al referirnos a los organismos nos referimos a GNUR, nos referimos a las Naciones Unidas, nos referimos al gobierno de Costa Rica, a gente del partido, a diputados que están en la bancada de gobierno del partido, de gobierno, reitero eso, en la vecina del sur, a la República de Costa Rica. Están sin alimentos, están sin medicina, no tienen lugares donde dormir, no tienen trabajo, su situación legal es sumamente desastrosa. Eso que estamos viviendo actualmente, los nicaragüenses y sobre todo la gente del Partido Liberal Constitucionalista en un número de 346 que nos han referido, y quisiéramos guardar el sigilo necesario, la confidencialidad por la seguridad de ellos mismos, que se fueron huyendo, producto de la persecución y de la represión que aquí se daba. Sí, pero eso precisamente le voy a preguntar, ellos se fueron huyendo por represión, ¿verdad? Ellos se fueron huyendo por represión, de una manera paulatina, ¿no? Se fueron los 346 de una sola sentada, como decimos. Aquí hay gente de Chontales, de los municipios de Chontales, de los municipios, hasta de gente de Managua, de Masaya, de Granada, de Riva, de la región autónoma del Caribe Sur. Hay gente que está refugiada allí, y no quisiéramos nosotros decir, inclusive ni siquiera, aunque las tenemos nosotros las estadísticas, de a qué municipios corresponden esta gente que se fue huyendo de la represión, de la persecución y amenazas de muerte, de que eran objetos para salvaguardar su vida. Y ponerse al refugio de la República de Costa Rica, aún con los problemas y las vicisitudes que se están viviendo. Esta es una desgracia, que se está viviendo producto de esta represión. Quiero referirlo y quiero reenfatizarlo, que este gobierno hizo con todos nosotros. ¿Qué va a hacer? ¿Como partido PNC, qué va a hacer? El partido está en estos instantes analizando dos cosas muy importantes. Primero, realizar una labor de contingencia, ya se hicieron los contactos telefónicos con gente del partido que está ahorita, en estos momentos, en la vecina República de Costa Rica, en el país del sur, en contacto con estos refugiados. Ya recibimos, en segundo lugar, a una delegación que fue allá y se puso en contacto con ellos y nos están informando cuál es esta situación in situ que están viviendo los nicaragüenses del partido allá en Costa Rica. Tercero, estamos valorando la denuncia con un censo a través de Costa Rica para proporcionarles una ayuda permanente y un estatus de tipo legal mientras se valora qué posibilidades tienen de regresar a su país. Pero no creemos, finalmente, que eso sea posible. Pero sí se les está proporcionando la atención primaria, que es su legalidad, y ver si se les proporciona en las próximas horas algún tipo de alimentación, atención médica. Desconocemos cuáles son estas solicitudes. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla.